Hola YouTube, bienvenidos a mi canal, recuerda ver que voy a llenar, Spider-Man o Hit-Raw-Man, tú me ves en YouTube, tú dime abajo en los comentarios, por favor YouTube, por favor, denme like, su capa segura, tú me quedas chicos, tú me quedas en YouTube, tú me quedas, Hit-Raw-Man o Spider-Man, bueno YouTube, te veo ahorita, bye.